Kansas y Missouri les presentamos Ex-Tire Shop Ex-Tire Shop Anteriormente conocido como Mr. Tire Ofrecemos los mismos servicios Ahora con nuevo personal Hablamos español Si necesita balanceo, alineación, cambio de frenos Aceite, amortiguadores Llantas o rines Visítenos ya en la 6831 Winter Road, Kansas City, Missouri 64125 64125 O llave para preguntas al 816-912-2042 Ex-Tire Shop Ex-Tire Shop Servicio completo garantizado